Música Bueno a ver, en este se llegue temprano porque es la tercera temporada no voy a cometer los errores del pasado Hola Mariana Música Hola Mariana, como estas? Un placer ¿Te ayudo con algo? Otra, solo a verme aquí Como dice Jurassic Park, dije este no esta donde tiene que estar Pero si esta, y si hay Jurassic Park Es casi como el Lincoln Jurassic Park No, mira Cuidado con tu camara No, no le pasa nada ¿Seguro? Lo prometo Tu me dices, tu me dices ¿Que quieres que te diga? ¿Donde me siento? ¿Donde voy? Estas en el lugar correcto Estas en el carro correcto Solo hay una cosa, dale un segundito Dale Lo único que no esta correcto Ajá Es que yo manejo medio mal Es que yo manejo medio mal De parme, no de parme No te chalequiamme Estoy amarrada Y justo estaba pensando Esta es la versión extrema de texting and driving Si, si exactamente Este... Por lo menos en el carro ya esta prendido Y lo volví a prender Tu me entiendes? Ese es mi flow Los clientes creen que es cosa del guion y todo Para que... Bueno pero muy bien, le da humor a la cuestión Le da humor a la cuestión Irrealismo Irrealismo Yo vengo del mundo del rap, del for real y la cosa, tu sabes Tu empezas a hacer música con que? Empece en la música en el colegio Emil Friedman Que es un colegio super clasico Super chiquiluki, no? Tambien Super chiquiluki, si Y hacias las gaitas y todo? Hacias las gaitas, canté en el coro por muchos años Y tocaba con la orquesta Era todo música clasica Y... Y cual es tu gaita favorita? Mi gaita favorita, bestia Tengo mucho tiempo sin escuchar gaita Pero... Pero estabas en el coro en la coreografía y todo, vestuario No... Sabes que el año que me tocaba mi bailar me mudé a Canadá Y no bailé nunca Te salvaste Jejeje Me salve de que aparecieran videos por Youtube Ahorita esas gaitas He ido a varios eventos de la gaita y ahorita esas gaitas son unas super producciones ¿Sabes? Todo el dinero del mundo se va en esos shows Joaquin Riviero, Mel Sousa tal, los vestuarios, las chamitas cantan, bailan Además lo hacen todo temático, es muy raro Si, si Con gaitas Disney Nooo Una super gaita Y empiezan, ay jo Deberían mandar unos scout ahí para que saquen talento Porque he visto unas cosas particulares Si, hay cosas muy buenas, pero hay cosas muy locas también Hay cosas muy... que no pegan con las gaitas Correcto Pero bueno, eso es lo que hay, pues con eso se resuelve Mariana ¿Qué es la música que tu escupas? Porque guardamos la guitarra en la maleta Ahorita la vamos a buscar más adelante Dale Pues está difícil sacarla aquí de todas formas Bueno, aquí vemos, si no yo toco la primera parte de la guitarra Aquí me mueve Mira, Mariana, escúchame, tú ¿Qué música es la que tú te gusta? ¿Tú estás haciendo ahorita, has llegado a ser Mariana Vega con la música que tú oscilas? ¿O te parece que estás surfeando ahí con el sistema? No, ahorita este último disco mi burba es definitivamente la música que a mí me gusta Que es más folk, más folk que pop ¿Folk? ¿Cuál es la diferencia entre el folk y el pop? Me voy un poquito más hacia el folk Mira, el folk viene un poquito más orgánico, más acústico, ritmo como del norte de los Estados Unidos Como muy country, ¿no? Ok Y esa onda me gusta más que lo adornado del pop y el ritmo como más arriba del... ¿Y de dónde vienen tus influencias hacia el folk? O sea, ¿por qué empezaste esa música? ¿O siempre te vacilaste? Mira, crecí escuchando, por ejemplo, Jewel ¿Te acuerdas de Jewel? ¿La cantautora? No Que bueno Cuando me mudé a Canadá, conocí a Jewel y era esa onda de la cantautora con su guitarra muy folk y me gustaba mucho Y luego, con los años, bueno, me he hecho fan de Monfrey Sons, de Lumineers, de Decembris Y todas estas bandas que son un poquito más... más hindi de lo que yo hago Pero porque yo mezclo también con lo que crecí, que era el pop latino, ¿no? Claro Tienes un hirio ahí Y te parece que ahorita estás trabajando bastante en tu carrera en Miami Mira, cómo me hace que no se parezca a Beverly Hills Mira, si te fijas bien en la casa, se está cayendo ¿Ves? Pero si la vemos así, mira, chac, 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 pasa colado Exacto Pasa colado Mira, este... te parece, Mariana, que la música que estás haciendo en español y todo Pero con esta tendencia que nos estás hablando ¿Tú crees que está haciendo click en Miami? Que lo está consumiendo la gente en Miami Mira, yo creo que estoy empezando definitivamente Lo de los Latin Grammy te abren las puertas al mercado hispano Ah, te ganaste un Latin Grammy, bienvenida Mariana Muchas gracias Que se ganó un Latin Grammy Como artista revelación Como artista revelación Pero yo no había trabajado en el mercado de los Estados Unidos Estaba en México y en Venezuela Ok Y los Grammy te abren la oportunidad del mercado hispano acá Entonces estoy empezando, apenita Con un Grammy Con un Grammy Pero... pero va muy bien Sí Voy a estar ahorita en... en Houston, en San Antonio Voy a estar en Nueva York en julio Estoy empezando a hacer la gira por Estados Unidos Y en Miami estuviste en el aniversario de Miami Como tal? Estuve en el centenario de Miami Beach Ok Sí, que hicieron una mega fiesta, un mega concierto con Barry Gibb, con Andra Bocelli Estaba Flora Estefan Era como la diversidad que hay en Miami en música Y bueno... Y Mariana Vega Me invitaron y fue súper fina Vamos a ver para que la gente que sepa o no sepa de lo que estamos hablando Algo de Mariana Vega Qué video... de los videos que tienes, qué video te gusta para que nosotros le digamos a la gente Mira este... El video Mi Burbuja Se llama Es el sencillo, el primer sencillo del disco Y lo grabé en Venezuela con mi mejor amiga del colegio Es muy vintage Es una avionetita Supuestamente soy piloto Pero mientras vuelo el avión cocino Me arreglo, me maquillo Como toda una mujer emprendedor Mi Burbuja Mariana Vega Encabinado Tercera temporada Ahí va Pasarás Pasarás hambre Pasarás frío Y será entonces cuando vuelvas conmigo Pasarás hambre Pasarás frío Pasarás Pasarás... Pasarás frío ¿Te ha ido muy bien con esa canción como tal o con el video? Con esa canción como tal, porque la canción fue el primer sencillo y es una canción que refleja el disco completo. Es bastante folk y como del punto de vista femenino, habla de la burbuja que tenemos las mujeres, que formamos esta especie de burbuja de comodidad para que nuestros seres queridos estén siempre bien, no pasen hambre, no pasen frío. Y ese instinto maternal que seguramente tu novia te va a quitar esa burbuja después de que vea el principio del programa. Te voy a hacer una pregunta, te voy a hacer una pregunta. ¿Te parece o capaz podría ser que tu música y tu concepto puede ser que capaz es un poco indie intenso o te parece que es light, relajante de la sociedad? No, hay de todo un poco. Hay temas relajantes, hay temas intensos, porque bueno, todos los seres humanos pasamos por etapas diferentes, ¿no? ¿Y en qué etapa estás tú rica? Y sobre todo las mujeres, creo que... Cuidado y chocamos por tu discusión. Tú sabes, yo te lo advertí. Lo bueno fue que yo dije, yo no manejo bien. Aquí la gente que se monta sabe que yo no es cuestión de guión. ¿En qué momento está Mariana de Corita? Háblame. Estoy en un muy buen momento, porque profesionalmente me siento muy segura de lo que estoy haciendo. Se me han abierto muchas puertas y es como el momento de explotar, como dicen. Y me siento muy contenta por eso. Emocionalmente estoy muy bien. Estoy con mi familia, mi esposo. Tenemos cinco años de casados. Todo está estable. El problema es que para escribir canciones a veces hace falta un poquito de drama. Entonces yo busco un poquito de drama. Entonces yo busco un poquito de drama. Yo lo busco. Yo lo busco. Ok, perfecto. Entonces... Mejor cruza a la derecha, porque a la izquierda vamos a chocar. Ok. A la derecha nos vamos. Y mientras tú buscas un poquito de drama, aparte de ese video, hay algo live en las redes sociales que nosotros podamos ver para que la gente, como dicen en mi jerga coloquial del street, vean rostro. Claro que sí. En Facebook está el video en vivo del concierto que hice en Venezuela ahorita el 20 de marzo en el Centro Cultural Chacao. Está el video de la canción Te Di y otra canción que se llama Quizás. Te di o quizás. Te di o quizás. 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 Si me vas a encontrar un héroe en mí, el día que te olvides de olvidar, dirás que sigo en el mismo camino y que no me he cansado de crecer. Quizás no quieras escuchar todo lo que hemos encontrado. Te dije que era peligroso. A ti te van a poner una multa en este programa y yo quiero verlo. Digo, cada vez que ponen multa, los sponsors, ahí es donde uso mis sponsors, que son mis productores ejecutivos. Le digo, hermano, por favor, una multa. Gracias a Dios, hemos salido victoriosos. Muy bien. En el 90% de las ocasiones. ¿Sabes qué podrías hacer? Una nueva versión del programa. Te pones a ser Uber Driver. Uber Driver. Y vas entrevistando. A cualquiera. A cualquiera. A cualquiera. Todos entre una vida interesante. Igualito. Sí, todos tienen una vida interesante. Bueno, aquí la mayoría de la gente solo pedimos un requisito. Quien tenga un Grammy es que se puede sentar y no, mentira. Muy bien. No, hemos tenido a personas particulares. Yo pienso que las personas que nosotros sentamos aquí en Encaminado son personas que se salen de su zona de confort y luchan por un logro indiferentemente. Tengas un Grammy, sea el mejor del mundo o como Daniel Ders tenga cinco medallas en los X Games. No importa. En realidad, eso son cosas de la vida. Yo lo que admiro, lo que busco en las personas que se senten aquí son personas que salieron de ese pequeño espacio donde estaban ya cómodos y están saliendo a terminarse de comer el mundo. Muy lindo, suena muy lindo. Suena muy lindo. Gracias por invitarme y ser parte de ese grupo. Pero como no vinimos solamente a hablar, yo voy a dar una pequeña vuelta aquí. Usted se baja, usted busca su guitarra porque nosotros no la vinimos solo a transportar, sino a tocarla. Y entonces, nuevamente, como si estás fuera a mi casa, mientras tú buscas la guitarra. Me encanta. Que salga el perro y nos coma por atrás. ¿Nunca le has cantado una canción? ¿Nunca te has puesto así despechada si no te vas a cantar una canción y te vas a hablar a mi novio, esposo mío? Lo vamos a llamar y le vamos a preguntar. Pregúntale, eso no pasa, eso no pasa. ¿Nunca le has cantado así romantiqueo? Ay, me pisé el pelo con la palma. Ahora me claro porque si no lo vamos a averiguar. No, grabo las canciones. ¿A él? Sí, grabo las canciones que le compongo por alguna razón, alguna pelea o alguna cosa buena. También grabo la canción y luego se la pongo, le doy a play, no se la canto en vivo. La primera vez no la canto en vivo porque me da como... ¿Qué canción le escribiste a él? Una que se llama Contigo. Vamos a escucharla. Déjame afinar porque este pobre guitarra estaba ahí atrás. Ella es mi amiga Mariana Vega. Que pronto voy a vomitar del mareo por andar quieto. La guitarrista. ¿Qué son esos instrumentos que tienes ahí? Vale, cosas de afilación. Capotraste. ¿Estás contigo? Vamos a hacerla para tener el retroceso, ¿te parece? No, no me parece. Solo el intro, solo el intro en retroceso. No quiero una cuenta regresiva Ni hacer lo mismo distinto No quiero la misma vida Pero quiero el mismo instinto Yo quiero empezar de cero Y obedecer al destino Volar aunque no haya cielo Y reencontrarme contigo Y quiero esta misma alma Para no olvidar lo aprendido Yo quiero vivir mil veces Y las mil veces contigo Yo quiero vivir mil veces Y las mil veces contigo ¡Guau! Generalmente aquí casi nunca aplaudimos Pero ¡Guau! Hermano, el volante es más rote en el volante Por favor ¡Guau! My friend Eres tú en tu mejor momento Más básico, más IVA en HD Muchas gracias, amigo Mira, este... Y tu novio... No se va a callar porque no tenga el cinturón Sí, la seguridad entre todos Y tu novio, ¿qué dijo? Mi esposo Tu esposo Tu esposo, claro No se va a casar ni huevo Tú eres loca Claro que tiene que ser tu esposo Funcionó, funcionó ¿Qué dijo ese pana? Nada, le encantó Siente exactamente lo mismo Porque... Mira, están verdes Porque cuando nos conocimos Era como sentir que ya Ya lo habías encontrado otra vida Ya sabían, ¿sabes? Él es el tuyo forever Él es el mío Ese es el mío El tuyo forever contigo, ¡Guau! Así mismo No sé ni siquiera qué más preguntarte Yo creo que ya terminamos el texto Esto fue todo Ese es Mariana Vega, chao Porque... Muchas gracias Exacto, eso es como que imagínate tú Eh... Además de estas canciones intensas y tal Todo el mundo, todos los artistas Tienen una canción favorita Capaz no es la de la radio Capaz no es la que más le gusta a la gente Pero hay una canción que es como dicen La que pago ¿Cuál es la que te gusta a ti interpretar? Mira, yo creo que va variando, ¿no? Te acabas de comer un stop sign Sí, ¿tú lo viste? Sí Yo no lo vi Yo no... Y acabo en un colegio Aléjate del colegio, por favor, tengo miedo Ok, ya me voy después Vamos a dar la vuelta Ok Ajá Yo creo que dependiendo del estado de ánimo del día Uno va eligiendo la canción de ese día Todas las escribí por una razón, ¿no? Todas me representan en algo Y no tengo una favorita Y ahorita que estamos corriendo peligro Al frente del colegio Estamos ilegales Corriendo peligro Vamos a una sesión de fotos Te vas a comer este stop Y en el colegio no Y en el colegio no Tú vas a comer el stop Mira Ok No me lo comí Vamos a la izquierda, por favor Evitemos el... Escapemos Ok, escapemos ¿Cómo te sientes en este escapatorio? Una canción de como escapatoria Voy a componer una que se llama No quiero morir No quiero morir ¿Cómo sería? Improvisa, llamea No, te... Tira freestyle No, no voy a freestyle Y menos grabando ahí No, eso es muy delicado, vale Uno está inventando ahí No me puedo creer Uno está inventando las cosas Tú eres el que sabe hacer eso Yo no Dale, yo te toco algo Tú freestyle está ahí Freestyle Tú freestyle está ahí Tú freestyle está ahí Bueno, vamos a cerrar el encabinado Siente que se nos acabe la pila Antes que nos metan presos Ya tenemos Estamos recalentándonos Aquí está la cámara Cerremos el programa de esa manera Pues Pa' ver qué traes ahora más Yo Encabinado con Mariana por Miami Para que veas que le encantan los tipos También las mami Tú sabes que la chica se pone pues peligroso Esa canción que cantó Se la cantó para su esposo Encabinado, tercera temporada Mariana vega Tú no me digas más nada Latin Grammy Como mujer revelación Y hoy en día vienen a cantarnos Pero esta canción Me dijo Cruza y vete desde el colegio Porque estamos corriendo peligro Y eso es así Con tu MC Sigue el que te canta Mientras va manejando Me digo Ella toca Y tú vas improvisando Estamos posando Mariana vega Encabinado Señores ¡Qué bueno! Así se acaba esto señores Pa' que tú veas Y nos chocan Después que la burbuja Viaje por el mundo ¿Qué tienes pensado? ¿A dónde quieres llegar? Mira Tengo un plan a mediano plazo Yo estoy de psicología En la Universidad de Toronto ¿Me has dado cuenta? Me gusta toda esa parte De las emociones humanas Me encanta la música Y la idea es unir las dos cosas Que me apasionan Y justamente abrieron Acá en la Universidad de Miami El posgrado de terapia musical Y la idea es Terminar el posgrado Y hacer discos Que realmente tengan Una función terapéutica ¿Sabes? Como grabar un disco Para niños con autismo Que tú sepas Que el padre pone ese disco Y el niño te va a calmar Y puedes ayudarlo Con las emociones Y cómo manejar Unir las dos cosas ¿Viste? Porque tenía que Seguirte entrevistando Sabía que había algo más Había algo Porque ya habíamos Terminado la entrevista Pero sabía que había algo más Esto que acaba de decir Le va a interesar seguro A mi amiga Katherine Que estudia Educación Y me parece Súper interesante eso Del planteamiento musical Para poder aportar A mediante esto ¿No? Claro Porque además Tengo Lamentablemente Digamos Tengo muchos amigos Que tienen hijos con autismo Que cada vez se ve más ¿No? Y realmente Escuchan el disco Muchos de ellos me han llamado Y me dicen No sé qué tiene tu música Pero se están calmando O aprenden a contar Con una canción mía Que se llama Hasta 10 Que cuento hasta 10 Y los niños aprenden A contar con la canción Y eso sin saber Lo que estoy haciendo Imagínate si lo estudio Y realmente puedo aplicar Ese conocimiento Y a esa carrera Que vas a estudiar Ese posgrado Que vas a hacer Se especializa en eso En esto Que estamos hablando Sí, en terapia musical Qué interesante Porque el encabinado Que le hicimos a Juanma Del restaurante El Cielo También hace algo Con las terapias Antes de hacer el menú Ah, sí Los estudia Tal O sea, estoy encabinando A pura gente Que está en nosotros Tengo que ir a comer Ahí en ese restaurante A ver la experiencia Mira, Mariana Escúchame Ahorita para cerrar Este programa Por segunda vez En el mismo programa Y según el tráfico Creo que va a haber Una tercera Exacto Mientras sigamos hablando Así ¿Tú crees que podamos Cerrar el programa Con una acapella Una pieza tuya No necesariamente Que se completa Pero que sea así Para deletarnos Solamente con tu Bonita voz terapéutica Va Esto se llama De tu voz Es una de las canciones Intensas Ok Menos mal Menos mal Que nos estás hablando Claro de nada Y Y habla de El ser humano Necesita escuchar Las cosas de frente Para pasar la página Tú puedes escuchar Un rumor Pero si no lo oyes De la persona Que te hizo daño No terminas de superarlo Tienes que enterarte Tienes que enterarte De la persona Que te lo diga Así cara a cara In your face In your face Y yo quería escucharlo De su voz Y escribí Bueno, te voy a cantar El coro Que lo explica Muy bien todo Ok Dime cómo Sucedió Si ella fue Quien te buscó O dirás Que fue el destino Quien allí Los acercó No me digas Fue un error Tampoco Opias Perdón Aunque sé Toda la historia Quiero oír Lo de Tu voz Para allá Decir Adiós Quedó Chao Se saca el encabinado Tan rojo Tan rojo Tan rojo Como que Hablame Y hablamé